La jornada dio inicio a las 6 de la mañana y culminó a las 12 del mediodía, con 40 caninos y 42 felinos esterilizados. Programa que busca controlar dicha población y a su vez mejorar la salud de los mismos. La jornada, apoyada por la Alcaldía de Bello y la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Bello, benefició a 82 propietarios de mascotas de los barrios El Trébol, La Navarra y Guasimalito. Las próximas jornadas se llevarán a cabo en el barrio El Salado y París, donde solamente serán atendidos aquellos usuarios que hayan realizado su inscripción y que hayan asistido a la reunión previa a la actividad de esterilización.